Vamos a bailar con el sabor a este tema que se llama ¡Ay, dale a Jirguerito! ¡Una cuatecumia! ¡Una cuatecumia! ¡Ven, cabrón! ¡A ver, amigo! ¡Ay! ¡Una cuatecumia! ¿Cómo dicen? ¡No se de tu camina ni que brinco y bailes gozos! ¡Solo que lo que pongas! ¡La cumbia del trabordoso! ¡Bandintán! ¡Que se reporta con el más sabroso! ¡Mas pimpiales! ¡Las hermosas cechigratas! ¡Y chale martínez! ¡Sonido simba! ¡Ocho moro, ocho morro máster! ¡Pierdita ranchero! ¡Yato chimpol boya! ¡Voy! ¡Sabor! ¡Ya llegó dos rochitas! ¡Y la señora Belén! ¡Parechino! ¡Juan José! ¡Alan y Daniel! ¡Todos los golositos 69! ¡Llegaron las trompitas de elefante! ¡Para mi patrón el vaquero! ¡Y la hermosa Mario Martínez! ¡Llegaron ya! ¡Elegantes del Parral! ¡Pareceba! ¡Llego vinilo de Esteba! ¡Y tienes trece! ¡Llegaron para la música de barrio! ¡Pare y sol! ¡Concuchoso! ¡Venga! ¡Sabor! ¡Llegaron! ¡Llegaron para la famosa Gaby! ¡De Cunhuacán! ¡La sabrosa Gaby! ¡El más sabroso! ¡Música! ¡Májecita! ¡Vamos a ver! ¡Valcanaro! ¡El chicha! ¡Llegaron! ¡De Pizil! ¡Para la sancion más de la bella Francia! ¡Cómo dices! ¡Mofi Manía! ¡Lalui Natal! ¡Unse Borrego! ¡Juario! ¡Lanis! ¡Chicos Compa! ¡Marillán Jessy! ¡Lanis! ¡Patos Compa! ¡Misa Irra! ¡La Magdalena! ¡Vamos a ver! 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 ¡Una Guatecumbia! ¡El más amor público! ¡Para Raúl Jr.! ¡Sonido sonráfico! ¡Ismael! ¡Venga! ¡Qué sabor! ¡Vamos a ver! Escúchala Chamacos pervertidos, tremendos verdugos, para la fuerza letal Javi, Yardín, la hermosa ya Vega para Odalis, Erika y Cari, para Vero Donas y Papis, Papi de Papis Para el Cerro y el Chícharo Los Chicos Fantasma La Valle de Darro Lico para los barrios del Rincón Don Richal y Lico Peca Mandón, Eclis y el Poeta Toro Pago Calquila Chabelo, Valentejo Avión del Cielo Miguel Martínez, el Ojo Santaneros de Guamantla Dani Zabor Blaquita, Vatos Locos Para el Sector 13 Locacachorros, Valentez El Güero y Araceli Allí en Distelco Javi y Claudia, Santanita de Guamantla ¿Cómo dice? Dolor Reyes de Guamantla Sector 13 Locacachorros de la Campe, para el Pese Güero Para Cristian El Más Sabroso Toda la banda loca, Diego Sin Amor Chayani, Lalo Chalo, Cubi, Lama, Teorito Toda la banda es el Gabacho Miguel Martínez, el Cielo Para el Chito Junior Ángeles de la Fuerte Para Coqueto Kiss Luis Esos Junior Freddy, Woody, Elkedi Líos de la Calle El Pato y Dante Miguel Martínez Esa es Sanz Martínez pelea Zulita, Keturin Para mí Es amor Venga para Mario Palentíguere Zacateco de las Galas Oye Dice Keto de Mario Internacional de Sramientos Solo de San Juanito Les dice Cantelo y el Gui Bando Unida Las Galitas Sonorábico Música de Barrio El Más Sabroso El Takataka y el Kamala Balbebé, el Papayón y el Pol El Lidwin Dolores, Jogovina El Cruz ¡Oye! El Troy Dolores, Donaciente Guadalupe Trasco Bienvenido a tu casa Miguel Miguel Martínez Prende tu luz Esa es luma tu vista Es hora de pasar lista Inalcanzable Díos y cerebro Escaño de Guamantra Yuki, Chango, Boxe, Leo Charro, Tamara, Pacharritas San José Guamantra Ahí está señores Esto es La Música El Compás de Miguel